Silvina Escudero sorprendió a todos al anunciar la noticia más feliz.La reconocida figura de América Televisión lo oficializó todo mediante sus redes sociales. Luego del impase que vivieron en el 2020, Silvina Escudero y su novio, Federico, tomaron una determinante decisión sobre su futuro como pareja. Punto sí, tal cual. La expanelista de Los Mamones comunicó por Instagram la importante petición que le hizo el que ha sido su novio por cinco años y, en ese sentido, destacó la respuesta que ella le dio. Para ser exactos, Silvina Escudero publicó una foto con Federico en lo que parece ser la habitación de un hotel, decorada de pétalos de rosas rojas y, al pie de dicho retrato, la bailarina anunció la noticia. Cabe mencionar que antes de informar la noticia en cuestión Escudero, se dispuso a cumplir uno de sus más grandes sueños, recorrer gran parte de Europa y, desde entonces, se la ha visto por Palma de Mallorca y París. Punto ahora, se sabe no solo que Silvina cumplió su sueño de pasear por Europa, sino que también en el proceso su novio le preparó una intensada propuesta para que ella nunca pudiese olvidar dicho viaje. Después de anunciar su compromiso, la todavía figura de América Televisión grabó un video para las historias de Instagram. En este, dejó ver la felicidad que lleva por dentro. Ya está, ya lo saben todos, estoy feliz de compartir esta noticia con ustedes. Punto en ese sentido, Escudero dejó entredicho que la petición en cuestión se llevó a cabo mucho antes de exponerlo en redes. Estábamos esperando porque se lo queríamos contar a nuestras familias y a nuestros amigos más cercanos. Punto a sí mismo, Silvina agradeció por todo el amor que recibió. Gracias por todos sus mensajes, explota el teléfono. Chicos, explota mi corazón, gracias. Les prometo que cuando llegue a Buenos Aires, voy a contestar todo. Punto por último, pero no menos importante, Escudero resaltó que cuando llegue a la Argentina se pondrá en marcha con los preparativos pertinentes, porque ambos querrían llevar a cabo la boda pronto. Sin embargo, la famosa no expuso el día exacto en el que regresará a su país natal. Punto el inesperado reclamo de Silvina. En el 2020, mientras aún tenían al aire, los mamones, el conductor de dicho programa contó al aire que una empresa organizaba emergencias falsas para que las personas se libraran de celebrar el San Valentín. E, inesperadamente, Silvina le envió un dardo a la que, en ese momento, era su expareja. Esto le hubiese venido bárbaro a mi exnovio, porque durante cuatro años me hizo lo mismo, nunca lo pude festejar. Luego, Escudero confirmó la reconciliación con Federico y, desde entonces, no han vuelto a tener otro en pase. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida.